Yo les pongo, a una le pongo el forro y a la otra le pongo la sábana, para que estén iguales. Son sábanas. Cuatro dólares cada sábana. Cuatro dólares cada sábana, chicas. Son igualitas, iguales, iguales. Yo soy la Bartola, señor, dice. Ahí se está presentándome. ¿Quién? La Bartola. Ay, bichas, no estén bromeando mi mamí. Mi mamí ya bromea. Ay, bichas. Ahí le va a decir, Marcela nos ha conectado a la Bartola, me va a decir. Bienvenidos una vez más en el segmento de Cacería de Emprendedores. Pero ahora estamos con una mujer que yo conocí en una feria de mujeres emprendedoras. Y les voy a contar que, pues, realmente tiene un gran ímpetu y una gran pasión por las ventas. Y que, de hecho, le vamos a dar todo el crédito para que ella se presente, nos comente sobre su emprendimiento y que, pues, apoya. Y también es una colaboración entre otras mujeres que, desde luego, miren, yo admiro muchísimo cuando una mujer abre el camino a otras y colaboran entre sí, hacen alianzas estratégicas. Porque no hay mejor cosa que se multipliquen esas bendiciones. Y que, desde luego, acá estoy con ella y estoy en el espacio virtual cuando ella muestra también parte de sus prendas. No voy a decir más para que ella se presente y comente. Y que, desde luego, pues, también haga la invitación, el local donde está ubicado y que ustedes conozcan más sobre ella. Así que, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, mi nombre es Marcela. Este, soy originaria de la Cierta, o sea, de aquí, ¿verdad? Mi emprendimiento, pues, viene alrededor de unos, quiero ver, 13 años, 12 años, por ahí así. Empecé con ropa americana. Y luego, pues, empecé con lencería. Vendía lencería, este, no solo en Chalate, también así envío a varios lugares, departamentos también, ¿verdad? Luego, pues, cuando es la pandemia, dejamos de vender, pero ahí me surgió otra idea. Empecé como a vender mascarillas, porque en ese tiempo, pues, tampoco estaban escasas. Terminé con lo de las mascarillas, o sea, he sido un... Múltiples productos. Hacido muchas cosas, este, pero luego me volví a establecer con la ropa americana. Y, pues, como un día yo soñaba, como todo, ¿verdad? Tener su propio espacio, su propio lugarcito. Y, este, lo hacía en mi casa. Empecé con los likes. Empecé a vender los en vivos. Este, vendí bastante, vendí, empecé a hacer clientas. Y hasta hoy, llevo, gracias a Dios, tengo bastantes clientecitas que me apoyan siempre. Y, pues, gracias a Dios, tengo un espacio donde mostrarles a mis clientas, este, un poco de todo lo que se vende. El local, este, lo agarró, bueno, fue idea de mi hermana. Créditos de mi hermana, ¿verdad? Ella me dijo, Marcia, agarremos una casa. Y aquí estamos. Por empujo de ella, ¿verdad? Nos vinimos hasta acá y estamos aquí. Pues, y luego invitamos a mi amiga también que se viniera a unir a nosotros. Somos tres mujeres las que estamos aquí. Somos del barrio Las Tres. Las Tres nos apoyamos, ¿verdad? Y así vamos. Ahí poquito a poquito va creciendo, pues, el negocio. Y la gran ventaja, pues, que usted no solamente viene, si quiere venir al local físico, que está ubicado en el barrio La Sierpe, sobre la calle principal. Mire, el barrio La Sierpe, aparte de tener una historia muy bonita, muy peculiar, que está ubicada en Chalatenango. Todo el mundo lo conoce, es sobre la calle principal, usa bien el local, es bien adecuado para uno, pues, que le encanta desde la ropa interior, hay, está todo lo que es la lencería, se ajusta para todas sus necesidades. Está la ropa americana, de todo tipo de estilos, formas. De todo, de todo, sí, un poquito de todo. Y cuestiones de belleza, champú natural, para cuestiones de, de naturales, de cabellos, sí. Todo, todo lo que es relacionado a las cosas de, de, de belleza, ella tiene aquí, o sea, aquí les ofrecemos aunque sea un poquito de todo, sí. Este, pues, también mi hermana tiene como accesorios, cositas como zapateras, cositas así. También, este, que, o sea, aquí viene por una cosa y se lleva más, es la idea, ¿verdad? O sea, vienen por un producto y, pues, terminan llevándose un poquito más. Y cuando hablamos, esa es parte de la tienda física. Ajá. Y parte de la, la cuestión ya, unos live, virtual, ¿usted tiene días específicos? Sí. Que se conecta, podríamos mencionar cuál es su, su Facebook también para que, pues, las personas puedan tener acceso a ellos o también su contacto, su WhatsApp para que, pues, mire, tal vez no violen vivo. Ajá. Y le manda después el enlace o no sé, se me ocurre. Sí. Fíjense que, eh, por medio de Facebook nos pueden encontrar como Marce Elías, este, y Hermanas Elías. Hermanas Elías, este, tenemos, pues, más que todos, usamos más que todos Facebook. Este, son las páginas que más, más, por las que nos pueden encontrar, ¿verdad? Y, de ahí, WhatsApp, por ahorita no hemos tenido, pero sí, primero Dios, en un futuro pensamos ya, ya, expandirnos con las redes sociales, ¿verdad? Este, pero de ahí, aquí, pues. Marce Elías, sí. Y Hermanas Elías. Ajá, Marce Elías y Hermanas Elías. También tenemos una página de Beauty, este, suplea, yo así dice, que la podemos encontrar, también, ahí estamos subiendo productos. Eh, a veces utilizamos las tres páginas porque las estamos utilizando las tres. Ajá, estamos ocupando las tres, en unas subimos productos, en otras subimos cositas así como, las básicas del, del hogar, en otras estamos subiendo, este, lencería, en otras, en la otra estamos, y así, vamos utilizando las tres, prácticamente las tres. Si a veces me preguntan por, por champús ahí en la, en la página, pues yo también les contesto. Y así tratamos la manera de ayudarnos las tres. Y cuando, específicamente, digamos, para ver una prenda, tiene los en vivos, los, ¿qué días son los en vivos? El día de los en vivos son los días martes, a veces empiezo los días, las horas de la una en adelante, a veces a las cuatro de la tarde porque hay gente que no puede conectarse luego, y tenemos bastantes clientes, citas, como le digo, entonces hay gente que trabaja, no puede, entonces a veces les anuncio porque sí, se trabaja así con, con, voy a hacerla en vivo a tales horas. Entonces ya la gente como que ya sabe. Tenemos los días de entrega también, que son los días martes de nueve y media de la mañana a diez de la mañana, y el día sábado a la misma hora. Tenemos el servicio de delivery, como se dice, hay una muchacha que a veces las clientas me preguntan y me dicen, Marce, ¿puedo, me puede enviar? Ya nosotros la enviamos ya con un costo extra, ¿verdad? O sea, tenemos bastantes formas de como, este, darles como más la comunidad al cliente, ¿verdad? Y la verdad es que sí, porque a veces sí trabaja y pues ahí se hace el costo del envío y va muy probablemente a la puerta de su casa y hacen el trato ahí con usted o con el delivery. Sí, así es. Y otro dato importante, a veces, igual yo, yo pregunto, hay gente en el exterior, o con las redes sociales, puede conectar o algo y tal vez ve que a alguien le gusta algo y quiere dar un regalo. ¿Tienen ustedes también esa facilidad? Sí, sí, incluso tengo, este, clientas de, 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 fuera de aquí que me piden, me piden, me piden, a veces ellas me dicen, Marce, tengo, o con familiares me mandan a retirar, o me mandan, o a veces también me dicen, ¿y cómo le puedo pagar? Eh, tenemos cuenta y, este, y también chivo. Ajá, entonces, este, también así aceptamos las, los pagos. Los medios de pago, excelente, porque a veces uno dice, ¿y cómo hago si, si el efectivo? A veces ya ni lo andamos ocupando y ya con la transferencia, pues es mucho más fácil. A ver, eh, la invitación para que puedan ver las redes sociales o pasar a la tienda y que desde luego ustedes van a quedar, digo ustedes, chicas encantadas, pero ¿va a haber en algún momento ropa para caballeros? Ya le estamos metiendo, sí, ya le estamos metiendo a la tienda también, porque, pues, a petición de que varios caballeros y que miren cuando, este, nos van a, nos van a tener algo, entonces, a petición de algunos, ya que ya tenemos clientes también, pues ya empezamos, ya empezamos y gracias a Dios nos está yendo bien también con lo de los, lo de los, los fardos de hombre. Bueno, y está también la línea de hogar para que ustedes en su momento, pues, puedan también verificar en los en vivo o inclusive, pues, ahí agarre su teléfono o en el chat o algo, en Messenger y comience usted a preguntar, que yo sé que se vaya encantado, así que, eh, la invitación para que, pues, venga. Pues, nada más invitarlos a mis likes, se van a divertir, porque la gente se divierte, ¿verdad? Este, y pueden venir a visitarnos a la tienda. Estamos ubicados en la calle principal del barrio La Sierpe, estamos para servirles, cualquier duda, pues, aquí estamos. Y muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes también. Compartamos, apoyemos, sí, desde luego, suscríbanse y estén pendientes de los en vivos de ella y de sus páginas, así que, cuidan, saludos. Gracias.